Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Vale, tenemos que llamarle, decirle obviamente que su padre es un poco tal No voy a coger el cuchillo porque en principio no hace falta Vale, diría que lo tengo, eh, diría que lo tengo Hola, honey Honey Vale, un segundillo Es que me he quedado de trabajo, chiquilla Ah, ¿te muestras aquí sin hacer nada? Pues claro Arre, la machista Me ha llamado pastelito Decirle que es mi mujer inocente, ¿vale? Vale, es decir que es mi mujer inocente Vale, que sí, luego vuelvo a todo Vale, tenemos que ir aquí Vale, a ver si lo veo Puede estar orgulloso de su calvo y no se lo toma nada Si, es broma, gente, yo creo que estará súper orgulloso el señor calvo Vale Rebotamos todo esto, tiene que venir Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre esto? Ah, bueno, claro, ahora sabemos lo del hermano Medio hermano, medio hermano y medio monstruo Ok, vamos bien Vale, es por su hija que tiene cáncer Vale Vale, esto Es que ya nos ha dicho lo que conocíamos Vale, esperamos Vale, al principio diría que tenemos Bueno, sí que lo tenemos Vale Vale Vale, quedarían Vale, está hablando con el otro Vale Vale, pues hay que esperar en principio Vamos a hablar Vale ¿Qué tal? Vale Vale, el padre ahora está hablando con la hija ¿Qué? ¿Qué tal? Claro que necesitamos que el hombre entre Es decir, que el calvo entre Obviamente entre de manera amistosa Con ganas de escuchar O querer escuchar las cosas Y así poder dialogar y hablar de todo Porque si hacemos que el tío se vaya Al final no va a pasar nada ¿Sabes? ¿Honey? ¿Honey es que hay niños? ¿Horny qué es? ¿Caliente? Es que me suena, la verdad Un poco... ¿Horny? ¿Horny son los cariños? ¿Honey? ¿Sí, verdad? Vale, a ver, esto abro yo Vale, abres tú, ¿verdad? Que sí, abre, que sí Que vas a no salir a la puerta de la puerta de la puerta ¿Qué vamos a hacer? Ok Oh, mierda Espera, espera, espera Por favor Espera, pará Tengo algo que necesito ver ¿Qué dijiste? No me maté a mi padre ¿Qué? Él tenía un hijo de amor Un maldito Esa es tu killar ¿Te esperas de que me creas eso? No me importa lo que creas El maldito El maldito El maldito El maldito El maldito El maldito ¿Horny, brother? Oh, es que... Esa es la última cosa que escuché a él decir No me ocurrió que... Eso Escucha Escucha Sé que mi padre era importante a ti Lo amé Lo amé Lo amé Hony, lo... Por favor Lo amé Lo amé Vale, menos mal Es que le he dado sin querer al click Vale, no puedo hacer nada, ¿verdad? Vale, vale Pensaba que podía darle al click y avanzara No estaba ahí Pero entonces... No lo sé Pero no era yo Pero no era yo Mira, sé por qué estás haciendo esto ¿Lo entiendo? Lo puedo No podemos Vale, creo que vamos bien ¡No! Se te va a decir Coño, ella era hora de primera Yo tengo que abrir el armario ¿Por qué, tío? Qué juego más machista, ¿verdad? Trabajar el doble Está camino que ha tardado Y tardo yo de ahora A ver Dalia Me cago en su puta madre, tío ¡Oh, oh! La nana Flora ¡F***! Dale fuerte, eh Si me lo oculto y me quedo ya que he pinchado para siempre ¿Y si le he hecho agua a esto? No creo que vaya a suceder nada, ¿no? ¡Cariño! Es verdad Es verdad Tengo que ir aquí Es que no sé por dónde empezar, eh Porque tenemos que hacer esto Llamar a la madre O sea, llamar a la hija del calvo Y si, dice, ya te queda muy, muy poco Jazz, es que yo creo que se llama Dalia Porque es lo que pone en el... En el... En el babifebe ese babero ¿Sabes? Vale 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 Vale, momento, aquí vamos bien Pero necesitamos... Voy a abrir el regalo, ¿vale? Ok Que sigue, si, luego borro tu número Vale, voy a hacer eso Pero voy a abrir el regalo Si voy a dar, ¿vale? Oh, esta misma mujer ahí, bebiendo ahí ¡Bebe, bebe! ¿Será que lo estás haciendo? Te estarás cansado, vamos Vale Cernicia Corrió Vale Vale Vale, vamos a coger... Vamos a coger el... El babi, ¿vale? Del bebé Vale Vale Vale, vamos a... Me voy a coger esto ya, el regalo este, ¿vale? Ahora creo que lo que ocurre es el de regalo No hay nada más aquí, ¿verdad? ¡Uf! ¡No, no! Señora, no te vayas, no te vayas Señora Quieta, 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 quieta Un regalo Vale Vale, a ver qué ocurre, a ver si se acuerda ahora, ¿eh? Yo... Es que igual tendríamos que haberlo abierto y haberse lo dado como tal y decir... ¡Oh, Dalia! Nunca he sido capaz de decirlo en serio antes ¡Hey, Bumblebee! ¡Hey, Bumblebee! Pero dice Bumblebee Bumblebee, ¿no? ¿Pero es Bumblebee? O sea, Bumblebee, el Transformer, es... es... pastelito ¿En serio? Qué feo, ¿no? O sea, entre esos esperantísimos años de que Bumblebee significa pastelito, ¿no? No sé De que sea uno de los Transformers más queridos por la gente, que se llame pastelito Es extraño Vale Pero luego tengo otro juego para cuando nos pase a más este, tengo otro juego, ¿vale? Tengo otra demo bastante chula, también así un indie tal, también va a estar guay Vale ¿Ya más? Esa, eh Voy ya Vale, ahora sí Vale, ahora sí No te lo hagas nada, ¿verdad? No, vale Me tengo que dejar toda la conventera, otra vez Vamos a dar la puerta, que se capa a los gatos ¿No? Es solo... Esa fue la última cosa que le escuché a él decir Nunca ocurrió a mí que... Eso Escucha Esto no puedo levantarlo, ¿verdad? Pero... Esto no puedo levantarlo, ¿verdad? Pero... Esto no puedo levantarlo, ¿verdad? No Mientras que hablan y tal No te lo sacas a nosotros Lo siento Lo siento Realmente soy Dios Si... Si... Si no te hagas la maceta Yo no sé por qué, pero... Ella no entendía Me está llevando mi puta bola, ¿sabes? En plan, bueno Están aquí los amiguitos de mi mujer, ¿sabes? Espera un segundo Uy, mira Me ha dado un logro, fluidez Vale, va a dar reloj Me ha dado un logrito, a tope Hay que verla, habría un poco muerta Tirando a que nada más que es un cacho de tronco y pues eso Vale, voy a ponerme justo aquí para hablar con él, por si acaso ¿No? Voy a buscar a tu hermano Voy a empezar con la nana y voy a ir de ahí ¿Cuánto recuerdas de ella? Ha... Ha sido un largo tiempo ¿Recuerdas de su nombre? Ah... Ah... Algo de flor Hey, escuchen No se ve, ¿no? Ah, buenas horas, eh, Mimi Vale Vale, yo no puedo decirle nada Daph, necesito Daisy o algo así Esposa Nah, ni caso, ni caso, ni caso Tienes el puto nombre en el regalo El postre, el postre, si, la tarta le acabó el tirón Madre mía Ay, Dios santo, que inútil Es que a mí no me deja darle el regalo, gente O sea, de hecho quería hablar con él y pues, pues en fin No, obviamente que me va a querer No, yo no también Vale, vamos a ver, joder, macho Yo que a lo que yo le regalo, al calvo no va a servir de nada, ¿no? Voy a abrirlo y eso sí que lo... se lo deo O sea, se lo deo, se lo deo, se lo deo, se lo deo, se lo... no se acabará, tío, se lo digo Se lo deo, eh Vale, vale, antes de hacer nada Voy a hablarle a mi mujer Porque mi mujer es un poco especial a veces, la verdad Hay que darle un poco de cuidado como la planta Vale, hay que agregarla No mucho, es suficiente, vale Si no, se me constipa y me la lia Venga, que si Hago así, ya Hola, Bumblebee ¿Qué pasó, bro? Pasterito, vale Vale Hola Es que sabemos que eres asesino y todo, ¿sabes? Vale, inocente Salgo Voy a intentar darle Voy a intentar darle el regalo, ¿vale? Si, 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 voy a intentar darle el regalo a Abierto Si, si, si Vale, ya lo he abierto, perfecto ¡Ey, mujer! Venga, para que hay ropa de bebé Dahlia Dahlia Recaladamente Lo teníamos ahí desde el principio Teníamos al crimen en el momento Vamos a poner, es que Ah, dice que se reinicia cada 10 minutos Pero el juego se llama 12 minutos ¿Me estás estafando o qué? Vale, creo que ahora sí, ¿eh? El monstruo Le voy a dar el regalo al calvo, ¿vale? Vale, esto ya lo hemos vivido entero Es que me queda el dinero O sea, me queda la pizquita El poli Vamos a esperar a ver qué pasa Vale, al principio lo tenemos todo He llamado, ¿verdad, gente? Sí, he llamado, eso creo Vale, ya hemos llamado ¿Y algún chico de copa? Ah, vale Vale, vale Dice, pues yo que ya sé el final Ya sé por qué se llama 12 minutos Vale, vale, vale Venga, una cucharita, ¿no? Pues puedes una cuchara ¿El hombre no viene o qué? Todos estos años Yo pensaba Vale Yo que estamos cerca, ¿eh? Esto es locura En 12 minutos En 12 minutos te aprendes el guión Pues no porque tardas mucho más en todos Pero sí, sí Vale, mira Esto es nuevo Tengo este Ahora va a hablar con el calvo Con su hija Es que yo creo que el regalo Tengo que hacer al calvo, ¿eh? En vez de ella Sí, ya estamos Ya estamos en el final, yo creo, ¿eh? Voy a saber Vale, esto ya lo hemos visto antes Vale, tenía que contarle Absolutamente todo Y luego cuando diga el tema del nombre Le doy el regalo, ¿vale? Al calvo Eso creo Creo, ¿eh? O sea, porque Ahora mismo Ella lo que hace es tranquilizarlo a él Bla, bla, bla Yo no tengo que hablarle Porque como le habla el calvo Me dice Di una palabra más Y te hundo el cráneo O es lo último que dice Un poco tal El hombre, la verdad Un poco extraño Pero bueno Oh, ok Voy a escuchar a él Pero, honey Sí, no te preocupes 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 Vamos a hablar después Vale, y yo digo A ver si pone en otra conversación O algo, pero nada Me dice que yo más Vale, ahora viene lo bueno Gente, eso creo Ahora debería venir Si le hago esto Más rápido que rapidín Es chiquitilla la casa Ok, vamos a hablar Vale, voy a cerrar la puerta Para que tenga más tiempo luego Créetelo, papá Créetelo Vale, tengo que regalarlo ¿Verdad? Lo tengo Vale Voy a poner aquí Muy cerca de él ¿Vale? Muy cerca De hecho aquí en la nuca Me escuché Y me sienta Respira de la nuca Quiero ponerme Justo en su nuca, tío No me deja tú Ya vaya Hitsbox Se den el chaval Vale Confiamos en esa gente Creo que tengo que darse la hora Creo que se sube que dar Justo cuando termine De decir todo esto Kevin habla Y mujer, la verdad Kevin habla No, 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 no Eso te va a decir Dale el reloj Y después el reloj Le doy el papi feb este Se confía, gente Confiáis en mí Encima de esta Vale Vale, vale Creo que justo ahora Ahora, ahora Vale, vale, vale ¿Es que es la nana? ¿Que él tuvo el asunto? Oh, sí ¡Dalia! ¡Dalia! Eso es lo que Su nombre es Dalia No, no, no Es que es Dios Ella fue mi madre ¡No! No 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 Algo que pareja Lo sabía, ¿no? Pero no me acordaba No O sea, el padre de ella Se acostó con mi madre ¡Ahí va! Eso quiere decir Que yo soy su hijo Y por lo tanto yo soy Su hermano O sea, que estoy casado con ¿Qué? ¿Qué? O sea, claro Acabo de caer Claro, estoy casado con mi hermana Voy a tener un hijo con mi hermana O sea, yo maté a mi padre Según dice esto Buah Buena girito Se supone que este es mi padre ¿No? Vale, creo que sí Claro, claro En verdad es hermana Vaya Ay Dios santo Que estoy enfermo Mira qué hacemos Y si la liamos Vale Muchas gracias Joman, tío Se llama Muchas gracias, tío Toma, aguantazo Estás tan naif Tan estúpido Ha funcionado el disparo ¿Eh? Oh no Fue un accidente O sea, que es un psicópata Vaya Pero entonces Ella le disparó No tiene sentido ninguno Porque Decía Claro, decía Que ella le había disparado un tiro Y que en total tenía dos disparos En plan Si ella le disparó uno Y yo le he disparado otros dos Son tres No tiene sentido ¿Sabes? Claro, ahora te he sacado a acordar Están un poco psicópata No, no me toques No me toques ¿Qué es? Estás abajo Talk to me No Qué fuerte, ¿no? No, gente No, 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 no Gracias por ver el video.